Buenas noches a todos los participantes de la Universidad de Lima, el Círculo de Estudios de Desarrollo y Sostenibilidad de Empresas Familiares de la Carrera de Administración les da la más cordial bienvenida. El COVID representa el más adverso choque en tiempo de paz para la economía global en un siglo. Además, esta recesión es la que da desde 1870, que ha sido desencadenada exclusivamente por una pandemia. Las medidas para contener la pandemia son particularmente difíciles en países como el nuestro, por la dependencia de muchos de los ciudadanos en los trabajos en el sector informal y las limitadas capacidades sanitarias y ficales de los gobiernos. A ello debemos agregarle la caída de los precios de las materias primas, la disminución en las remadas y una significativa disminución en el comercio mundial. Respecto al Perú, el Banco Mundial ha reducido drásticamente la proyección de crecimiento de nuestra economía para el 2020 y prevé que el Producto Bruto Interno se reducirá en 12%. Cuando las generaciones futuras piensan en la crisis, la verán como un punto de inflexión decisivo y de hacer así, ¿en qué dirección? ¿Llegarán a la conclusión de que comprendimos que una pandemia es una crisis compartida que requiere una respuesta efectiva y cooperativa? ¿O concluirán más bien que permitimos que nuestra capacidad de cooperación y el frágil progreso del desarrollo económico se desvanecieran? No sabemos su respuesta. Eso depende de lo que ahora decidamos. El webinar Hoja de Ruta para la Empresa Familiar ayudará a las empresas familiares a anticipar los cambios y a ser ágiles en la búsqueda de nuevas oportunidades para adaptarse y prosperar en el repunte inicial post-crisis. Ahora no me queda más que presentarles al señor Jorge Peralta, socio gerente de Avantage. Él es experto en gobierno corporativo y dirección estratégica para empresas familiares. Su trabajo se enfoca en apoyar a las familias y sus empresas en el diseño de modelos de gobierno corporativo, la alineación de objetivos, el desarrollo de acuerdos y las estrategias para la familia, la propiedad y la empresa. En los últimos 20 años ha acumulado experiencia en posiciones de liderazgo en empresas de consultoría y del sector financiero. Es MBA por la Escuela de Negocios de Centro PUC, contador público de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, con posgrados en ESADE y TAM ESAN, entre otros. Bienvenido, Jorge. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Julia. Gracias por la introducción. Bien, el día de hoy queremos compartir con ustedes el modelo ADN ágil que hemos desarrollado en manera de dar una respuesta rápida hacia la pandemia del COVID para que las empresas familiares puedan recuperarse prontamente e incorporarse a sus actividades. Bien, primero lo que tenemos que comprender es que a lo largo de toda la historia de la humanidad, las empresas familiares siempre han tenido una presencia destacada en la economía mundial. De acuerdo al Índice Global de Empresas Familiares de la Universidad de San Galen, que es una clasificación que agrupa a las 500 empresas a nivel mundial que tienen los mayores ingresos, que oscilan entre los 10.000 y 500.000 millones de dólares, que son empresas que están ubicadas en países como Estados Unidos, Alemania, Suiza, Corea del Sur, y que convoca familias como Walton de Walmart, a la familia Porsche de Volkswagen, a la familia Heineken, nos muestran que a través de toda su permanencia ellos también han estado enfrentando pandemias. Podemos ver a la gran peste de Londres, la gran peste de Ugónica, la gripe española, el ébola, y ahora el SARS-CoV-2. Inclusive también han atravesado dos guerras mundiales. Sin embargo, estas empresas familiares han sabido desarrollar su capacidad de resiliencia y superar los estadios de crisis con éxito. Y nos queda una pregunta. Entonces, ¿qué han hecho estas empresas familiares centenarias para afrontar la crisis con éxito? Bien, tenemos que comprender primero el entorno y conocer el entorno en el cual se desarrolla la crisis. Y en el entorno actual vamos a recurrir a un concepto que se le denomina los entornos buca. Y el entorno buca se refiere principalmente a esta volatilidad que hay en el mercado, que tiene cambios rápidos, que nos obliga a que nosotros tengamos también que establecer estrategias que aborden de manera mucho más ágiles para desarrollar de esta forma capacidades adaptativas. La incertidumbre también que nos dificulta mucho la predictibilidad de los resultados que puedan obtener nos ayudarán a que tengamos una mayor comprensión para desarrollar estrategias que se ejecuten bajo diversos resultados. Y el entorno también se caracteriza mucho por la complejidad debido a las diferentes interconexiones no lineales que de manera independiente se van generando. Lo cual te va a requerir que necesitemos desarrollar, o sea, los líderes de la familia puedan desarrollar un liderazgo que se enfoque en crear un entorno apropiado que permita lograr resultados. Y el entorno finalmente también se caracteriza por ser ambiguo, porque hay una falta de información clave que afecta la percepción de la realidad. Podemos encontrar una realidad difusa, algo que no es muy claro. Para lo cual vamos a necesitar desarrollar una visión sistémica que nos permita ser más creativos, pensar de una forma diferente para poder entender mejor los fenómenos o las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, bajo ese entorno nosotros también tenemos que ver dónde nos encontramos después de seis meses. Hace aproximadamente poco más de seis meses que en nuestro país se han establecido las medidas de restricción a consecuencia de la crisis sanitaria y vemos que tenemos una crisis médica también y sanitaria que finalmente se va a agudizar mucho más con una crisis económica, con una crisis política. Tengamos en cuenta que estamos a puertas de un proceso electoral. También esto podría generar ruido político y podría generar también algunos problemas de orden social. Y comprendiendo bajo este modelo muy conocido de los tres círculos de las empresas familiares, comprender que la incertidumbre y el aumento de la desconfianza va a aumentar en la familia, porque los miembros ya no tienen la misma mirada que tenían antes, sino por el contrario, están un poco temerosos de lo que pueda suceder, están buscando un líder, pero un líder que no solamente sea bueno en momentos de crecimiento, sino que lo sepa dirigir en estos momentos de crisis. Por el lado de la empresa, la gran preocupación siempre va a ser es cómo hacemos para continuar con el negocio. Hay muchas empresas que han visto sus negocios afectados, muchas empresas familiares, incluso han tenido que salir del negocio, han tenido que cerrarse, ven casi a diario noticias sobre empresas que se están declarando en liquidación. Muchas de ellas son empresas familiares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas compañías? Tienen que adaptar su modelo de negocio, o sea, ¿qué acciones pueden tomar para que finalmente el negocio pueda ser sostenible, pueda continuar? Y en cuanto al ámbito de la propiedad, acá hay que repensar cuál es el futuro de la compañía, o sea, los propietarios. ¿Toca a los propietarios estar al frente de sus empresas? Si de pronto ya se habían retirado, toca tener un mayor acercamiento, a ver hacia dónde se va a dirigir la compañía en estos próximos años que se vienen, porque en realidad esta nueva normalidad y este estadio de crisis no es algo que va a pasar rápido. Y todo esto, comprender que está bajo un entorno, como lo habíamos mencionado, el entorno buca, ¿no? Todo un entorno totalmente volátil, incierto, complejo y ambivo. Y a raíz de esto es que nosotros desde Avantash lo que hicimos es, revisando un poco diversas bibliografías, revisando un poco también algunos investigadores que están muy avanzados en este campo de empresas familiares y que tienen que ver mucho con el tema de estrategia y gestión, diseñamos una hoja de ruta y trabajamos un modelo ADN ágil de tal manera que les permita a las empresas nuevamente retornar al negocio, que tengan una muy buena capacidad de resiliencia para que puedan continuar operando de una manera adaptativa. Entonces, ¿en qué consiste este modelo ADN ágil? Primero, partamos de este entorno en el que nos encontramos, este entorno de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Para qué? Para identificar las necesidades, o sea, a través de qué herramientas nosotros podríamos reducir este entorno Bucca. Y en este caso, permíteme citar a Bob Johansson del Instituto para el Futuro. Él propone un modelo conocido como el Bucca Prime, que justamente te da ciertas herramientas para que este entorno Bucca pueda ser de una u otra manera manejado de manera más eficaz. Y él propone mucho que en la cuestión de la volatilidad es necesario desarrollar una visión, que haya un claro sentido de visión para que el equipo en la empresa familiar se mantenga centrado en lo esencial que hay que hacer, en saber cuáles son las prioridades entre las diversas actividades que posiblemente puedan ocurrir, entre las diversas demandas, hay que estar centrados en lo que realmente importa. En cuanto a la incertidumbre, es necesario aportarle mayor comprensión. Y para esto es importante tener una comunicación que asegure que todos, al interior de la empresa familiar, puedan tener el mismo nivel de entendimiento y comprensión sobre el problema en el que nos encontramos. Y acá se tiene que cultivar mucho la empatía, ese liderazgo confiable y tener la mente abierta a las situaciones que puedan encontrar. En cuanto a la complejidad, es importante aportar claridad para que podamos darle sentido a ese desorden, a ese caos en el que posiblemente sintamos que nos encontramos. Y acá requerimos simplificar y utilizar mucho la intuición y ahí los fundadores tienen desarrollado muy bien esa capacidad intuitiva. Desarrollar el pensamiento sistémico también nos va a ayudar para poder trabajar de manera más organizada. Y acá hay que ser claro en establecer qué cosas es lo que realmente conocemos de la situación en la que nos encontramos, qué cosas no conocemos y actuar para controlar aquello que conocemos para poder reducir la complejidad. Y en torno a lo que corresponde a la ambigüedad, es necesario la agilidad, ¿no? Moverse ágiles, hay que ser rápidos. Acá necesitamos que los líderes de la empresa familiar puedan potenciar su capacidad de observación, de saber escuchar, ahora más que nunca, empezar a pensar de manera divergente. Hay que ser flexibles, utilizar lujo dinámico de tal manera que permita que se integre el equipo de trabajo, pero que se trabaje de manera sistemática, que no se trabaje de manera individual. Y es importante desarrollar nuevamente la confianza, porque puede haber que muchos de los miembros de la familia se encuentren un poco preocupados por la situación de la empresa familiar. Muchos de pronto han perdido miembros de la familia y de pronto no están, digamos, del todo metidos en la empresa y van a estar más preocupados por el tema de proteger a la familia y es algo bastante comprensible, ¿no? Ya que es importante moverse de manera rápida para aportar soluciones. ¿Y cómo aportamos esto? Nosotros lo vemos desde tres dimensiones. La primera dimensión de la alineación familiar, que me va a permitir que nosotros podamos, como miembro de la familia, revitalizar el enfoque que tenemos, el enfoque hacia el futuro, bajo la actual situación, fortalecer esa unidad, la armonía familiar y la capacidad para la continuidad que nos permita generar resiliencia para poder afrontar esta crisis. Y la dirección y la estrategia nos va a ayudar un poco también a pensar lo que es la estrategia en sí, porque nosotros hemos visto que muchas empresas familiares que contaban con un plan estratégico, que contaban con sus presupuestos, a partir del 15 de marzo sencillamente desaparecieron. O sea, han tenido que empezar a hacer planeamientos de base de presupuesto cero, a empezar a rehacer todo porque finalmente incluso su modelo de negocio cambiaron de manera muy disruptiva. Y aquí es importante también desarrollar una estructura que sea funcional, que permita tomar decisiones de manera rápida, pero decisiones correctas. Y es importante acá el desarrollo de órganos de gobierno, tanto para la familia como para la empresa. Y la dimensión de la nimble ejecución, o la ejecución rápida, acá es importante no solamente contar con un equipo directivo, que esté viendo el tema de la estrategia y controlándola, sino sobre todo saber organizar a ese equipo de ejecución clave. Porque finalmente cualquier plan que no sea ejecutado, sencillamente no me va a dar ningún resultado. Y esto tiene que ver mucho también con el tema de gestión de cambio. Un poco para hablar de estas tres dimensiones de este modelo, nosotros vemos muy importante que ahora más que nunca las empresas familiares tienen que revisar los valores, ver cuáles son los valores que actualmente practican, ojo, a no los valores aspiracionales, sino los valores que están practicando en la empresa familiar, y cómo estos valores les pueden ayudar a tomar decisiones en los momentos difíciles como el que nos encontramos ahora. Alinear y conocer también mucho los intereses y expectativas. Por eso es importante que hay un diálogo fluido, sincero y franco entre los miembros de la familia, para conocer estas expectativas en cuanto al futuro. Y revisar, por qué no, el sueño compartido o la visión de futuro. Y si es que no la tenemos, de pronto empezar a trabajar sobre ella, porque es la que nos va a ayudar justamente a tener un norte hacia donde queremos llevar la empresa familiar una vez que podamos superar esta crisis. Y algo muy importante también es conocer cuál es la misión de la empresa familiar. O sea, por qué estamos haciendo empresa familiar, por qué continuamos unidos, ¿no? O sea, hay que ponernos a hacer esas preguntas que realmente nos aclare cuál es el propósito de nuestra empresa familiar, que no solamente es ganar dinero, sino debe ser un propósito mucho más sublime, ¿no? Y acá es importante tener una alineación ya en estos tres ámbitos de familia, propiedad y empresa, principalmente en lo que es el control, ¿no? El control ya sea primero a nivel de la propiedad, porque se han visto casos de muchos fundadores que producto de la enfermedad de la COVID han perecido y se han tenido que dar procesos de sucesión prácticamente forzados y esto podría generar conflictos al interior de la familia, ¿no? Por el tema de propiedad y situaciones como esas. Y el control a nivel de la familia también por el liderazgo, ¿no? O sea, quién es el líder, quién es el familiar dominante que convoca a la familia, quién los mantiene unidos. Hay que tener muy presente eso, porque muchas veces en las empresas familiares, y en nuestro caso del Perú hay muchas empresas en primera generación, cuando ya no está el fundador, muchas veces que es quien amalgama todas las relaciones, se ve que esta armonía familiar se ve afectada o se puede ver, incluso debilitada. En cuanto al capital, que es uno de los factores también que genera a veces conflictos en la empresa familiar, y en época de pides hay que tener mucho, mucho, muy claro en realidad saber cómo se va a utilizar esos recursos, ese capital, cuánto se va a asignar a la empresa, si es necesario de pronto que los accionistas hagan un aporte de capital, o no es necesario eso, incluso también los propietarios deberían ponerse a conversar hasta, o definir alguna política de parar las pérdidas en caso la situación no mejore, y tiene que ver mucho con el tema del patrimonio, de la familia, del capital, de los recursos que se utilizan. El otro ámbito es las carreras y roles, y obedece mucho también que muchas empresas familiares a veces no le prestan atención a estos puntos, sobre todo cuál es el rol que yo desarrollo en mi empresa familiar, con qué rol me siento cómodo, y más aún en épocas de crisis, o sea, empezar a conversar de acuerdo a las competencias que los miembros de la familia tienen, qué rol podemos asumir, y si es que trabajamos dentro de la empresa, si estamos realmente aportando valor desde la posición en la que nos encontramos. Consideremos que estamos en un entorno buca, no estamos en un entorno normal. El otro aspecto importante de la alineación es trabajar también la conexión al interior de la familia, sobre todo. ¿Por qué? Porque en una empresa familiar, si tú tienes una familia que está unida, es sólida, hay muy buena armonía, hay muy buena conexión, como se dice, entre los miembros de la familia, y pasas por una situación difícil en el negocio, hay mucha probabilidad que la puedas superar de manera exitosa, porque la familia es unida. Pero lo contrario ocurre cuando tienes de pronto una familia que no está en muy buenas relaciones, que no se encuentran, digamos, cohesionadas, y el negocio se ve afectado por alguna gente, ya sea en este caso la pandemia, hay mucha probabilidad de que esa empresa familiar frascase, o sea, forme parte más de la estadística. Y el aspecto de cultura, que es algo muy importante también, y que en realidad es bastante profundo de hablar, pero lo sintetizo principalmente en saber definir que, hay que saber identificar cuál es la cultura que nosotros tenemos en nuestra familia, o sea, qué tipo de empresa familiar somos, y tener mucho cuidado en que esta cultura, o la informalidad de esta cultura, no se trasgreda hacia la empresa, de tal manera que no nos terminamos convirtiendo en una empresa familista, que es aquella donde ya la cultura de la familia es muy evidente en la empresa, y generalmente eso te produce desorden. En la dimensión de la dirección y estrategia, como les había mencionado, es importante ya empezar a establecer órganos de gobierno, tanto para la familia como para la empresa. En empresas familiares numerosas, de pronto podíamos recurrir incluso a la constitución de una asamblea familiar, que es un foro de comunicación principalmente, y que en estos momentos es muy importante tenerlo, justamente porque necesitamos estar informados, necesitamos tener conocimiento de qué es lo que está pasando en la empresa familiar, y una asamblea familiar nos caería bien en empresas, quizás donde tenemos bastantes miembros de familia, y en algunas empresas, y eso es lo más común, se utiliza el consejo de familia, que son principalmente constituidos por los miembros consanguíneos de la familia, que están metidos en el negocio, en la cual a través de reuniones periódicas se pueden establecer determinadas coordinaciones, atender determinados puntos que son relevantes, más ahora, incluso en esta cual crisis. Y por ejemplo, algo que es muy importante es empezar a conversar nuevamente sobre los roles de los miembros de la familia, qué rol vamos a asumir en esta crisis. Entonces, esa conversación es importante tenerla, para que sobre eso podamos estructurar inicialmente acuerdos, acuerdos que sean de corto plazo, que nos permitan tener mayor confianza en el proceso. Porque todo esto, obviamente, no es un proceso rápido, es un proceso que toma su tiempo, pero es importante iniciar por algo. Y en aquellas familias que ya tienen un poco más de preparación, o incluso un poco más de experiencia en manejo de temas de gobierno, es importante que de pronto ya empiecen a trabajar con un protocolo familiar, o si ya cuentan con un protocolo familiar, revisarlo para actualizarlo, porque posiblemente el entorno en el cual nos encontramos, pues, puede dificultar la ejecución de algunos acuerdos entre sus protocolos. Y en cuanto al tema de la empresa, bueno, lo general es que las compañías tienen una junta general, ¿no? Una junta general de accionistas. Pero lo que se ve mucho es que esta junta no funciona, no opera. Acá la invocación, y lo que nosotros buscamos a través de nuestro modelo, es poner en valor esta junta general, empezar a que los accionistas tengan una participación más activa, que estén pendientes del negocio, porque finalmente de ahí salen los grandes lineamientos, las grandes políticas, que finalmente el directorio toma, lo plasma a través de una estrategia, y es ejecutado por la gerencia. Y en algunas empresas familiares, que puedan tener directorio, muy bien, y si no las tienen, quizás tengan un órgano equivalente, empezar a trabajar a través de este órgano de gobierno, y empezar a conversar más con la gerencia general, sobre cuáles son los planes, cuáles son los presupuestos, cuáles son las metas, que se han fijado bajo este nuevo escenario, porque definitivamente todo ha cambiado. Y hacia la parte más, más de la cuestión ejecutiva, la gerencia general, importante, en lo posible que conforme un comité ejecutivo, o un comité gerencial, para que pueda trabajar con su equipo, y finalmente pueda ser mucho más dinámico, y más eficaz en la ejecución de las estrategias. Y en cuanto a las decisiones estratégicas, nosotros también un poco, damos algunas recomendaciones, basados también en algún modelo que utiliza McKinsey, y es principalmente establecer el contexto de la crisis, en la etapa inicial, o sea, saber cómo estamos situados, cómo nos encontramos, importante trabajar con escenarios, para poder desarrollar visión de futuro, y también empezar a definir políticas de empresas, para tener claridad sobre las cosas, ser ágiles al momento de ejecutar nuestros movimientos estratégicos, y no dejar de vista los puntos sensibles que nosotros podamos tener, al interior de nuestra empresa familiar. Y eso sería un marco de actuación, para tomar decisiones en situaciones de crisis. Y ya un poco, para finalizar, hablarles de la dimensión de la NEMB Execution, y acá tener en cuenta tres aspectos. Primero, hay que preparar a los miembros de la familia de la empresa, para este proceso, porque, si bien es cierto, no ha sucedido antes, al menos no en nuestro ciclo, esto va a resultar nuevo para todos. Y acá es importante desarrollar un liderazgo confiable, o sea, el miembro de la familia que está al mando de la compañía, tiene que ser más asertivo, más empático, comprender que no todos reaccionamos de la misma manera, y no todos tenemos tampoco los mismos intereses, y por eso es importante desarrollar y trabajar, este estilo de liderazgo. Hay que empezar a generar ese sentido de urgencia, esa necesidad de cambio, porque definitivamente hay que saber aprovechar la crisis, ¿no? O sea, la crisis no hay que verla de manera negativa, sino hay que saber aprovecharla, y aquí es muy importante, una actividad para realizar como la transmisión de valores. Sugerimos nosotros que conversen la familia, que se reúnan, que hablen de su historia familiar, que vean qué crisis en el pasado, qué problemas en el pasado han tenido, cómo los han superado, y qué valores les han servido justamente para tomar decisiones difíciles. Y algo muy importante, mantener en alto la moral de nuestro equipo, en este caso de la familia y también de los miembros de la empresa, y hay que tener motivados al equipo humano permanentemente. El otro aspecto es saber organizar el equipo, y acá mucho vale el tener una proyección de un liderazgo senior, o sea, mostrarles confianza a nuestros colaboradores, a nuestros miembros de la familia, y aquí es importante también empezar a alinear esas conductas informales, lo que hablábamos en el tema de la cultura, con ese sistema formal que queremos adaptar en la empresa. Y con esto me refiero, pues, a las normas, a las políticas o los acuerdos que se puedan establecer justamente con el propósito de poder superar esta crisis. Y acá es importante construir este equipo directivo, este equipo que es el que esté pensando en el largo plazo, si bien es cierto, ahorita requerimos soluciones de corto plazo, pero no debemos dejar de ver el largo plazo, y esto es importante también, que tengamos un equipo de ejecución clave, y que nos permita esa agilidad de poder ir trabajando en proyectos, con resultados muy cortos, sugerimos ahí planes de 90 días, ya más adelante les van a hablar del tema, pero ser dinámicos en esta ejecución, porque tenemos que tener victorias tempranas para generar esa confianza, esa necesidad de logros al integrado de la compañía. Y esto también está relacionado mucho con la gestión del cambio, saber motivar al personal y a los colaboradores. Y finalmente hay que establecer objetivos, responsabilidades y los recursos que vamos a asignar para los proyectos, en este caso un proyecto para poder revitalizarnos rápido y recuperarnos en este primer estadio de repunte de crisis. Sugerimos tener un diagnóstico para saber cuál es la situación inicial, y a base de este diagnóstico poder identificar algunas soluciones, sobre todo las soluciones que tienen mayor impacto, y trabajar en un plan de 90 días, de corto plazo. Ojo, no dejen de lado el largo plazo, me refiero en el de corto plazo para lograr estas victorias tempranas. Y lo más importante es poner en marcha toda esta batería de acciones que se sugieren para que finalmente las empresas puedan no solamente revitalizarse, recuperarse rápido, sino que puedan re-desgocio, o puedan reinventarse y adaptarse a esta nueva normalidad. Muchas gracias, Jorge, por tu excelente presentación. Yo quería, mientras que nuestros participantes van haciendo sus preguntas por el chat, quería hacernos una consulta. ¿Cómo preparamos a los líderes de las primeras generaciones, o a los líderes actuales de las empresas familiares, para que escuchen a las nuevas generaciones, a estos jóvenes, en un momento de crisis, pero también en un momento donde justamente los jóvenes puedan aportar mucho, a través de, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías? A ver, si a un líder, a un fundador, una persona de 60, 70 años de edad, ahí vamos a tener, si le vamos a hablar de temas de tecnología, vamos a tener problemas, porque si le vamos a decir que hay que cambiar esto, hay que modificar en realidad, no vamos a hablar de mucho impacto. Yo sugeriría, y eso es algo que siempre conversamos también con Jorge, con Jorge Chandía, es que tenemos que empezar a ser proactivos, ¿no? O sea, mostrarle, llevarle proyectos, decirle, nosotros somos los que vamos a hacer, generar justamente ese voto de confianza, pero mostrarle sobre todo responsabilidad, iniciativa en lo que nosotros podremos proponer. Y acá es muy importante el diálogo, finalmente, porque si se dan cuenta, pudiera parecer que son dos objetivos totalmente distintos, pero si observamos bien, tanto de la primera generación como de la segunda generación, quieren algo bueno para la empresa. Quizás en las formas no, pero es importante establecer que quieren algo bueno. Entonces, trabajar en esa singularidad y empezar a desarrollar, como le decíamos, proyectos de corto plazo que generen ese voto de confianza, en decir, mira, yo tengo las competencias para poder hacerlo. Muchos de los miembros de la primera generación se quejan que no hay mucho involucramiento, mucha participación de los miembros de la segunda generación o de la generación menor, justamente porque hay un tema generacional, pero les cuesta a ambos conversar. Pero cuando conversamos de manera individual, por ejemplo, en las consultorías que realizamos, nos damos cuenta que ambos buscan los mismos propósitos, ambos buscan resultados positivos para la empresa, donde a veces se falla es justamente en el cómo lo hacemos. Por eso, el tema de alineación familiar es muy importante, porque una vez que en alineación familiar ustedes establezcan realmente cuál es el nombre de su empresa familiar, van a saber que cualquier iniciativa, ya sea del tema tecnológico, el tema de procesos o lo que corresponda, va a sumar para lograr ese propósito que tenemos todos como familia. Y si eso suma, pues bienvenido sea, ¿no? Ok, Jorge, gracias. Tengo algunas consultas, las voy a ir juntando, ¿no?, en temas comunes. Sí. Por ejemplo, acá nos dicen, ¿no?, más o menos relacionado a lo que conversábamos, ¿qué recomendaría si los dueños de la empresa familiar se resisten al cambio dentro de la empresa, no? La resistencia al cambio siempre va a haber. El tema es que, ¿qué tanto quieres que realmente se dé ese cambio? Porque a veces también ocurre que una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo demuestran con sus acciones. Igual, sugerimos, cada caso tiene su propia peculiaridad, o sea, yo no te puedo dar una receta única, pero la principal sugerencia es que se establezca la comunicación y que definan, finalmente, cuál es el propósito en común. Porque, finalmente, si yo no tengo un propósito en común, ahí sí vamos a tener conflictos, ¿no?, y conflictos funcionales, ni siquiera conflictos funcionales. Entonces, establecer muy bien cuáles son esos, ese propósito que se quiere lograr en la compañía para establecer actividades que, finalmente, me ayuden a lograr esos objetivos. Después tenemos otra pregunta que voy a alinearlo, básicamente, a lo que hemos expuesto, ¿no? Sí. Y nos habla, por ejemplo, de cómo incorporar en las empresas familiares los temas de gobierno corporativo. Ah, en realidad, a veces la palabra es difícil, ¿no?, de comprender. En realidad, siempre tenemos ese percance con las empresas familiares, pero empezar a crearle la necesidad en base a la situación de las empresas. Muchas empresas, al menos de lo que nosotros hemos podido trabajar a nivel nacional con diferentes tipos de empresas, es que tienen problemas, todos coinciden en que tienen el problema, pero no son capaces de poder sentarse a conversar, ¿no?, en el problema, cómo lo resolvemos. Y no son capaces, incluso, de sincerarse en que a veces el problema es uno mismo. Entonces, acá lo que sugerimos es empezar a ordenar, por un lado, lo que es la familia y por un lado la empresa, para también separar los temas de familia a través de estos órganos de gobierno familiares, que es el Consejo de Familia, y que se traten solamente ahí esos temas de familia y que no perturben las cuestiones de empresa. y trabajar, por otro lado, los temas netamente del negocio, a través de lo que es el directorio o un órgano equivalente, lo que es el gobierno corporativo puro, y empezar ahí a establecer alguna agenda, ¿no?, pero una agenda que sea de interés para todos los que participan. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es trabajar primero en alineación, luego establecer los puntos críticos que ellos quieren resolver de todos, en realidad, y establecemos una agenda de trabajo para empezar a ver el problema, empezar a tomar decisiones, y así, de una manera muy sutil, les hemos incorporado la adopción de prácticas de gobierno corporativo, y después que terminamos de hacer la intervención, les decimos, bueno, todo esto que hemos estado haciendo a lo largo de estos meses es gobierno corporativo. Y ahí recién se entiende, ellos ven y perciben de manera tangible el beneficio, porque ven que están más ordenados, que hay una mejor comunicación, que si pueden tener diferencias, bien es cierto, también pueden sentarse a conversar y poder buscar puntos en común para no desgastar tanto tiempo de energía, de repente peleándose o buscando soluciones quizás un poco egoístas, ¿no? Sí, es que realmente la palabra gobierno corporativo es fuerte para las empresas familiares, ¿no? No ven como que es para la gran empresa. Bueno, Jorge, voy a terminar con una última pregunta, de verdad que hay muchas más, pero no nos da el tiempo porque tenemos otra exposición adicional, ¿no? Y es cómo lidiar o tratar con la familia que se encuentra dividida, ¿no? En una empresa familiar y que va de la mano con ella, o en todo caso, qué pasa si se toma un tercero, ¿no? O sea, un no familiar en la empresa. Claro, a ver, cuando tú tienes ya problemas en la empresa, problemas que han escalado, de pronto ya se han vuelto un poco más sistémicos, hay que ser bien claros para lo menos la familia, ¿qué importa más? ¿La familia o el negocio? Y a veces nos sorprendemos con las respuestas que encontramos, ¿no? Y partimos de eso, realmente, de sus intereses, ¿qué es lo que les interesa? Porque si de pronto a uno que les importa más el negocio, ¿no? Yo no voy a generar un problema al interior de la familia por dinero. Y podemos utilizar diferentes mecanismos, por ejemplo, uno que es muy conocido, la poda del árbol, ¿no? En la cual se puede poner en venta las acciones de las empresas, a sobrecerrado, y se conversa bien con ambas partes, para que se pueda llegar a ese proceso de negociación, ¿no? Y finalmente, si la causa del conflicto es la familia, perdón, es la empresa, reducirlo, mitigarlo eso, y más bien proteger a la familia, ¿no? Pero va a depender mucho, nuevamente, de cuáles son las voluntades que hayan, porque a veces las empresas familiares, si bien es cierto, al inicio no te comentan toda su problemática, pero te vas dando cuenta luego que los problemas vienen de muchas décadas atrás, y a veces hay problemas que son muy complejos de resolverlos, que requieren incluso otro tipo de intervención antes de si quieres empezar un proceso de consultoría. Y en cuanto, si puede entrar un tercero, por ejemplo, eso es algo que si se tiene que pensar, tengan en cuenta que hay que estar abierto a nuevas cosas, lo hablamos en la presentación, hay que tener un pensamiento un poco más abierto, yo no vería nada malo en que pronto es un tercero, hay que ver cómo establece nada más el tema de las condiciones para que ingrese, obviamente el mayor porcentaje lo debería tener la familia propietaria para que sea la que tenga mayor voto al momento de tomar decisiones, y pueden establecerse diferentes acuerdos, ahí en realidad nuestras leyes te permiten tomar diferentes caminos, y finalmente al contrario, más bien al entrar un tercero te puedes fortalecer, te puedes revitalizar más, yo no lo vería como algo negativo, pero sé que ese es un tema muy delicado incluso para las empresas familiares, porque muchos tienen su apellido, las empresas llevan su apellido, pero nuevamente es un tema al cual yo no me cerré, no les diría que se pierda, no me convierta, crean que beneficio es mayor, ¿por qué no tomarlo? Muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias por tu excelente exposición, y todo el apoyo que siempre nos das, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a continuar con el webinar, con el plan de acción de 90 días, hay algunos participantes que consultaron sobre ello, por eso es que no le hemos contestado, ni hemos hecho las preguntas al respecto, porque esta es la segunda parte, el expositor es el señor Jorge Chendía, Jorge Chendía es oficial de la práctica ambiental, social y gobierno corporativo, de la Corporación Financiera Internacional, es experto en gobierno corporativo, posee amplia experiencia en consultoría y capacitación en transformación directiva, sucesión de liderazgo y relaciones intergeneracionales en empresas, tiene un enfoque especial en la transición de empresas familiares a familias empresarias, él es Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial de España, abogado, con posgrados en dirección a empresas, estrategia y gobierno corporativo en la Universidad de Harvard, Boston College, IEC, entre otras. Bienvenido Jorge. A conversar efectivamente sobre el plan de acción de 90 días, que es de alguna manera una forma de sentarnos en familia empresaria a analizar una serie de cosas que toca programar para que justamente las empresas que manejamos o que lideramos o que vemos que nuestros familiares lideran no caigan en graves problemas. Entonces, yo lo que diría sería algunas pautas muy puntuales, vinculadas sobre todo a los tres aspectos que siempre se conversan en materia de gobierno de la empresa familiar. El aspecto de la familia, el aspecto de la propiedad y sin duda el aspecto de la empresa. Entonces, lo que hago es simplemente recapitular todo lo que Jorge Peralta nos ha compartido y utilizar toda esa información para simplemente abondar en algunos aspectos que consideramos muy relevantes para trabajar con ellos. Entonces, respecto a la parte de la familia, nuestra preocupación prioritaria es la de homogeneizar la percepción colectiva de la crisis. Es decir, de qué manera la familia ha entendido lo que es la actual, ha entendido lo que está pasando en el negocio y podemos dar un paso hacia atrás a cuando esta empresa familiar no estaba en crisis y podríamos ponernos a pensar en cuál es la realidad a la que nos hemos enfrentado cuando hemos trabajado en familia, pero con muy pocos de los familiares alineados. Entonces, si antes ha pasado esto, ahora con mayor urgencia necesitamos conversar sobre lo que perseguimos como familia respecto, evidentemente, al negocio. Entonces, ¿qué sabemos de la crisis actual? ¿De qué manera creemos que nos impacta? Nosotros hemos visto muchos casos en estos meses en los que algunos de los familiares con los que hemos conversado nos hablaban de una situación normal. O sea, querían tomar decisiones sobre un ambiente regular de febrero del 2020, de salir a vender de la misma manera, de atender los temas financieros de la misma forma. Entonces, algunas personas, evidentemente, de ese grupo no entendían, no entienden en muchos casos cuál es la situación en la que nos encontramos y, bueno, el mercado se tiene que arreglar, la mano invisible tiene que existir para que todo vuelva a su lugar. No somos nosotros los culpables, entonces no debemos ser perjudicados. Eso de ninguna manera funciona en este momento en una empresa cualquiera, familiar o no familiar. Entonces, identificando cuáles son esos riesgos principales que tenemos que atender, es donde podemos empezar recién a plantearnos nuevas cosas. Entonces, esta conversación que estamos teniendo, la hemos tenido, la hemos creado y Jorge se lleva todos los méritos de la creación de esta metodología, es desde el primer momento, o sea, desde que vimos que esta crisis no duraba los 15 años que nos dijo el gobierno, empezamos a trabajar un plan para reaccionar y de esa manera empezar a trabajar eso. Entonces, lo primero era sentar a los familiares a discutir este primer paso. Respecto a la propiedad, y vamos a entrar un poquito más a fondo en estos temas en un momento, pero respecto a la propiedad, preguntarnos cosas como si somos accionistas porque finalmente propiedad es accionariado. Entonces, la pregunta que yo haría, juntando todas estas, es si es que estamos preparados como accionistas frente a la empresa. Si es que somos accionistas, saber que podemos trabajar, o sea, que tenemos cierto manejo del futuro de la compañía, pero también tenemos ciertas obligaciones o compromisos que podríamos asumir para que justamente la empresa pueda superar una crisis. Ha pasado más o menos una vez en empresas familiares en ese tiempo en el que los accionistas han sacado dinero de sus bolsillos para mantener la empresa a flote porque han confiado en que su negocio va a continuar y probablemente han tenido dos, tres meses o no necesariamente más que han estado facturando cero y que sabían que esto iba a pasar y de repente se empezaba a abrir las etapas de licencias, de permisos, para justamente operar. Y han empezado a ver alguna luz al final del túnel, pero porque empezaron a identificar cuál era su rol. Yo soy propietario. Primero, ¿sé cómo ser propietario? Es una pregunta que nadie hace. No nos sentamos a discutir si es que sabemos cómo ejercer nuestro derecho y nuestra obligación a la propiedad. Y acuérdense, y Jorge lo dijo muy suave y yo lo repito un poquito más directo y digo, la gente se nos está yendo y entre esa gente que se nos está yendo hay dueños de empresas, líderes de compañías o familiares quizá que han tenido posiciones muy importantes en las instituciones con las que ya no vamos a contar o se nos enfermaron y no podemos contar con ellos. Hemos visto también empresas familiares que nos han dicho pero el gerente general que está con COVID pues tiene que regresar, ¿no? Sí, pero espérate que está en UCI y primero tenemos que pedir por favor que se salve, que le vaya bien, que se cure, que tome su tiempo de recuperación y después pensaremos si es que puede o no seguir acompañándonos en este momento tenso. No, pues es que yo soy el dueño y tengo, o sea, quiero que pasen cosas que en la realidad no ocurren. Entonces, saber cuál es mi rol de propietario. Y por último, evidentemente, en la parte de empresa es el saber si es que nosotros tenemos que asumir cambios permanentes o cambios temporales, ¿no? Y lo hemos dicho antes, casos tan famosos como este de Panadería San Antonio, por ejemplo, ¿no? que convirtió todo el negocio en un minimarket y fue una historia de mucho éxito por cómo lograron mantener no 30 trabajadores, sino 700 trabajadores, 100 trabajadores por local para que sigan teniendo un ingreso. Entonces, eso es bien simpático porque empezamos a mirar que hay un cambio. Sin embargo, si tú le preguntas a alguien como ellos o a alguna de las empresas que hemos atendido en este tiempo, ¿tú vas a mantener ese plan de negocios? ¿es ese plan de negocio que acabas de crear para esta etapa? Y la respuesta inmediata en el caso de la pastelería fue no. Nosotros volveremos a hacer la pastelería y la cafetería muy pronto cuando esto haya pasado. No vamos a quedarnos con esa idea de negocio previo. Entonces, ¿qué tan permanente o qué tan temporal es el cambio que tú estás proponiendo en este mercado que nos está mostrando una señal de cambio? ¿Tenemos líderes que necesitamos en la compañía? ¿Tenemos los líderes que creíamos que podían mantenerse a flote en esas situaciones? Hemos visto, por lo menos en un par de empresas, en mi caso, que en esta etapa de COVID simplemente cayeron. O sea, el líder de la compañía, el gerente general de la compañía decidió tirar la toalla. No, no, como le dicen, entraron en trompo, no sabían qué hacer, de qué manera manejar el tema. Y de alguna manera los jefes, gerentes, funcionarios, operarios que estaban en el día a día durante mucho tiempo y ahí vuelve el tema de que la línea, la confianza, el compromiso no solo se da y no necesariamente se da por el tema de sangre, sino que se da muchas veces por el tema del respeto a ese líder, del aceptar y entender cuál es el propósito de líder y un propósito compartido evidentemente. Entonces, esos trabajadores que de los que no se esperaba mayor respuesta son justamente los que nos dieron esa mayor respuesta. Nos sorprendieron grandemente con muy buenas soluciones y de esa forma se pudo mantener el negocio a flote en muchos casos. En este mismo ámbito, se trabajan planes de acción que, claro, se hacen a 90 días, sin embargo, podríamos estar hablando de planes mucho más largos, es más, el plan inicial que se trabajó con Jorge fue un plan de años, pero dijimos, a ver, un ratito, vamos a trabajar primero algo de 90 días porque necesitamos que esto se mueva. Y les decía que esto se trabajó desde el principio y ya tenemos empresas que han superado esos 90 días y que están un poco más fortalecidos. Tenemos gusto de ver, y ustedes de hecho tienen muchas historias también que viven de empresas que al día de hoy, a pesar de lo complicado que está el sector, de lo complicado que están las cosas, han llegado a facturar el 70% de lo que facturaban en un año normal, el 80% de lo que facturaban en un año normal, incluso hasta el 100% de lo que facturaban en un año normal. Y también hemos visto empresas que están en sectores que no han sido afectados por crisis, como, no sé, la agroexportación, etcétera, que más bien han tenido repuntes interesantes, pero todo este entorno de preocupación y de que se te ha movido todo alrededor, sí te hace pensar en que tienes igual, así estés en el sector que funciona bien, tienes que igual poner la tarea de lo que estamos conversando. Porque no sabes si tu proveedor de transporte ha pasado la crisis, no sabes si tu proveedor de plásticos ha pasado la crisis, si es que tu proveedor de servicios básicos ha pasado la crisis o no, entonces tenemos que trabajar esto. Y para eso, de manera muy, muy rápida, solamente algunos tips puntuales de todo esto para que ustedes esto lo revisen con calma luego e incluso le agreguen todo lo que ustedes consideren, es en este momento en materia de familia retomemos lo que dijo Jorge también, los temas de las instituciones que tienes dentro de tu familia empresaria. ¿Cuál es ella? El consejo de familia. Si lo tenías en papel, lo tenías de nombre, pues ahora es el momento que lo tengas de verdad. Si es que no lo tenías, pues es el momento que crees un consejo de familia. ¿Qué es un consejo de familia? Muy sencillo, un grupo de familiares que están totalmente alineados con la empresa que van a sentarse a debatir, discutir las cosas más importantes y ahora hay bastante a debatir para justamente mirar el futuro. Y saber en este momento también si la familia dispone de recursos necesarios para poder empujar hacia adelante y si no, empezar a pensar en las diferentes maneras y formas que hay para poder tomar una decisión sin afectar demasiado el dinero, el patrimonio de la familia. En los próximos 30 días ya tenemos que entender que hemos unificado la percepción colectiva del problema, que todos hayamos entendido lo mismo, pero que a la vez entendamos cuáles son los escenarios posibles que podemos enfrentar y ahí vienen las decisiones, ¿no? O sea, ¿vamos a seguir siendo una familia empresaria? ¿Vamos a ser solamente la familia Pérez y nadie más va a entrar a nuestra familia? ¿O es un buen momento para pensar que podemos sumar a Galvez y a Rodríguez? Es un buen momento de dejar de pensar de que solo por nuestro apellido esto caminaba. No, caminaba porque había patrimonio, había liquidez, había trabajadores, había gente que estaba sana, había todo lo que dábamos por normal. ¿Qué pasa ahora? Hemos cambiado. Entonces, es un buen momento de pensar. ¿Vamos en capacidad de seguir empujando solos o de repente con diferentes personas y externas a nuestro negocio? Activar la Junta General Accionista sin ninguna duda. Activar, como les digo, así como la parte de familias activan los negocios, el Consejo Familiar aquí activar también la parte de Junta General por el propósito justamente de entender el accionariado como algo muy importante. En los próximos 60 días tenemos que identificar cuáles son las oportunidades en este nuevo entorno. Y acuérdense de lo que siempre hablamos y la profesora Julia estoy seguro que se los ha dicho muchas veces la diferencia de empresa familiar que somos hoy y la diferencia con familia empresaria que podemos ser mañana justamente a consecuencia de este momento tan difícil. Podemos diversificar, podemos utilizar patrimonio para otros fines, podemos empezar a hacer pequeñas inversiones, podemos usarlas en plazo fijo que nos generen una tasa interesante, etcétera. Mil maneras que uno puede trabajar. Podemos reducir de repente parte del patrimonio para tener más liquidez, etcétera. Y en los próximos 90 días hacia adelante no dejar de pensar que esta crisis, ustedes, profesionales, gente responsable, gente que tiene herramientas, por favor no desperdiciemos este muy mal momento, este terrible momento, pero que finalmente siempre trae oportunidades. Entonces hay que repensar cómo va a ser la continuidad de ese negocio, de esos negocios que tenemos en la agenda y de repente si tenemos más de un negocio ¿cuál o cuáles vamos a tener que enfocarnos más? Eso de parte del vínculo de familia y empresa. Finalmente en la parte de la empresa misma, lo que podemos nosotros pensar de manera general, nuevamente esto lo pueden revisar con bastante calma luego, pero nos interesa más quedarnos con el momento de las preguntas. Igual, en el primer momento pensar, establecer un protocolo de seguridad que estamos seguros que ustedes lo hicieron para justamente evitar los temas de contagio y saber qué pasa cuando un líder de la empresa sufre un problema como estos. Poner en valor los órganos de gobierno, acuérdense, el gobierno corporativo no es teoría, el gobierno corporativo no es moda, el gobierno corporativo es esencial. Si tú tienes una muy buena gestión pero no tienes una muy buena forma de dirigir la empresa, de que tus accionistas, tus directores, tus gerentes principales, tus mecanismos de control funcionen, de nada sirve estar haciendo una buena gestión porque arriba pueden fallar las cosas y nos ha pasado también como le decimos de directorios completos que simplemente se han visto caer por un tema más emocional que por un tema profesional en estos momentos de crisis. En los próximos días podemos nosotros empezar a pensar obviamente en cómo transformamos los canales de nuestros negocios dependiendo cuáles son los suyos, ¿no? Si es que hacemos e-commerce, si es que cambiamos un tipo de pagos, pagos anticipados, algunas formas de negociar con clientes, proveedores, y ahí también un tema bien importante, en qué clientes volvemos a confiar y por eso les decía al principio, revisemos y seamos conscientes por un tema personal, por un tema obviamente de dónde gente, pero también por un tema estratégico, conocer cómo le está yendo a mi cadena de suministro, a mi cadena de valor, incluyendo clientes hacia adelante, pero incluyendo también proveedores desde atrás, porque si alguno de ellos nos falla o cae, nosotros somos los que vamos a tener problemas. Definitivamente los temas de los gastos operativos, controlarlos, recortar todo lo que no tengamos no sea necesario, no sea esencial, y pensar obviamente en la reestructuración de pagos que vamos a probar. En los siguientes 60 días ya tenemos que pensar en un capital de trabajo que nos permita liquidar todos los inventarios posibles, aplicando estrategias y descuentos y todo, y monitorear nuestra capacidad operativa y de producción, que efectivamente siga funcionando, para que en los días siguientes, a partir de los 90 días, tengamos una respuesta mucho más estructurada, mucho más clara ante esta situación, y acuérdense que nos toca hacer un rediseño organizacional, hacer un rediseño financiero, y nos toca también saber que vienen otras crisis que nos inventamos en nuestro país, por ejemplo, la de las elecciones presidenciales y situaciones como esa que no sabemos de qué manera nos va a recibir. Entonces, dicho esto, solamente cerramos con esta imagen, esta foto, que nos dice que finalmente tenemos que tener la meta común muy clara arriba, teniendo un sentido de urgencia muy claro también, pero apoyados de un liderazgo adaptativo, es decir, este liderazgo que nos permite echar para adelante, y la unidad en la familia que nos permita también empujar, y esa unidad no significa que estemos todos, significa que estemos los que tenemos que estar y que comprendamos, entendamos que el que no quiere estar o no puede estar no significa que nos esté jugando mal, simplemente significa que está con nosotros o que nos está permitiendo solucionar las cosas nosotros que sí estamos con mucho más energía, no significa nada, entonces la energía, la conexión, etcétera, son las cosas más fundamentales, y el tiempo ha sido bastante corto, pero he tratado de correr un poquito y a ver si tenemos algunas preguntas, muchas gracias Julia, muchas gracias de todo. Muchísimas gracias Jorge, bueno, voy a pasar con las preguntas porque justo en la participación anterior quedaron algunas que eran referidas a los 90 días, a ese plan de 90 días, una de las preguntas que se ha reiterado es ¿cómo elaborar y ejecutar un plan de 90 días con la inestabilidad actual, económica, política, social, jurídica, inclusive a raíz de los últimos acontecimientos del TC, al margen de la pandemia, como país tenemos además de la pandemia una serie de inestabilidades por un tema estructural diría yo. somos un país que vive en crisis, somos un país que, como dicen los extranjeros sobre el Perú, en el Perú nunca uno está desanimado ni nunca está desocupado porque siempre hay algo de qué preocuparse en este país, termina una crisis comienza otra y cuando no hay una pues los inventamos alguna para que eso pase, entonces yo lo que diría es que se tiene que hacer punto, o sea, no nos preguntemos si es un buen momento o no es un buen momento, es el momento que se hace o se quiebra, o sea, no tenemos opción de sentarnos a hacer la tarea del plan y plan de corto plazo pero obviamente y como ustedes lo conocen bastante bien haciendo la evaluación correcta de las externalidades que nos puedan afectar y sobre esas externalidades hacer escenarios como hemos dicho en esta conferencia tanto Jorge y yo mirar escenarios sobre los que podamos desempeñarnos y sobre los que podamos trabajar para que no nos quedemos solo con una ruta o con una guía por ejemplo si es que nosotros empezamos a encontrar situaciones de oportunidad hay que mirarlas bien ¿no? hay que mirar si es que son correctas por lo que les decía también o sea, de repente nos aparece un gran cliente que nos puede comprar toda la mercadería y ese gran cliente no nos hemos enterado que está en peor situación que nosotros yo creo que miren lo que hemos visto de la experiencia de trabajar directamente con las empresas es que si no ordenamos la casa en tiempo récord que significa tener claro quién va a liderar quién o quiénes van a liderar realmente esta situación de crisis y para eso quizá no se necesite al líder de siempre quizá se necesite a otro líder que tenga otro estilo y que pueda manejar crisis de otra manera si nosotros no entendemos dentro de la parte de familia que hay gente que no quiere estar o que no puede estar en este momento y no tenemos la valentía de conversar con esas personas de que den un paso al costado durante un rato para dejarnos solucionar este problema si nosotros no solo necesitamos problemas tan básicos como evaluar quiénes son nuestros gerentes y si están preparados para situaciones como estas si no estamos en esa situación no hemos hecho nada entonces la respuesta corta y puntual a la pregunta es no no solo nos preocupemos por la parte de la gestión preocupémonos por la parte de la dirección y de las estrategias probablemente esta respuesta rápida de estamos con tantas cosas alrededor no sabemos cuál es la solución o cuál es la próxima bala que nos llega es justamente porque estamos quedando a nivel de gestión pues tenemos que dar el paso hacia arriba y empezar a mirar estrategias y momentos de escenarios que nos puedan ayudar a enfrentarlo de la parte de la dirección y identificar personas correctas para situaciones correctas y dejar obviamente temas de ambición en este momento porque no son oportunos y entender que si no ordenamos nuestras propias finanzas no estamos en el mejor momento de vivir una buena vida en momentos de tanta crisis sí yo comparto contigo Jorge esa parte yo ya con mis alumnos por ejemplo en las consultorías de empresas familiares también siempre identifico quién es el líder y para qué momento por ejemplo porque un tema es liderar en momentos de tranquilidad y otro tema es liderar en momentos de crisis y necesitamos competencias distintas capacidades diferentes de los líderes para que puedan tomar la empresa en el momento adecuado inclusive hace poco se veía en una empresa familiar conocida que el presidente del director era renunciado y en la prensa le preguntaban ¿y por qué renuncia? y el que dijo yo estoy renunciando ¿por qué? porque ya hice la parte que tenía que hacer y ahora le toca a otro continuar ¿no? con lo que con lo que ya dejé establecido ya dejé tranquila la empresa y ahora puede continuar otro ¿no? entonces él entró en un momento de crisis tenemos otra consulta Jorge y es ¿cómo vemos a las empresas familiares en el mediano plazo? ¿no? considerando bueno toda la coyuntura que hemos hablado el entorno buca el COVID no más todos nuestros problemas intrínsecos como país a ver parece que tenemos un sí un momentito parece que tenemos algún problema de conexión ¿no? 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 Jorge Peralta de repente tú nos puedes apoyar sí con la pregunta que nos hacían ¿cómo vemos a las empresas familiares ¿no? ¿a mediano plazo? Bien en realidad definamos mediano plazo ¿no? yo lo yo lo visualizo primero de acá de diciembre más corto más en corto plazo que es lo que en realidad está la situación crítica lo veo sin ánimo de ser alarmista pero lo veo por una situación muy difícil porque ya veníamos de una crisis y había problemas con empresas medianas grandes por el tema del mercado como se está comportando y ahora le sumamos este componente de la pandemia aquella empresa familiar que no se ha preparado con anticipación o que no ha digamos desarrollado determinada planificación sobre su futuro en realidad la va a pasar un poco complicada y algunas empresas también pueden empezar a tener un crecimiento muy muy acelerado no ha tocado casos como ya lo mencionaba Jorge por ejemplo tenemos empresas que han hasta casi duplicado su facturación obviamente por el sector salud en el que se encontraban debido a la pandemia pero viene otro tema no estaban preparados para un crecimiento tan rápido tan abrupto y eso también obviamente puede generarte un escenario un poco complicado entonces tienes un problema de estructura ¿no? la estructura organizacional no está preparada para el crecimiento tan abrupto en el caso de las empresas que están en el rubro de salud ¿no? claro ajá en sí van a ver van a ver situaciones difíciles pero hay algunas que va a depender su capacidad adaptativa cómo se adaptan para que puedan aprovechar esas oportunidades porque finalmente la crisis sí le trae oportunidades pero hay que estar preparados para poder aprovecharlas de lo contrario sencillamente la crisis pues te va a golpear y finalmente el proceso de recuperación va a estar mucho más dentro ahí está Jorge tenemos a Jorge ¿qué tal Jorge? sí solamente para redondear la idea de Jorge lo que yo veo es que si es que ahora la empresa familiar no hace su tarea miren o sea ya que otra crisis podemos esperar para ordenarnos ese es el mensaje final o sea estamos en un momento en el que tenemos que reordenar nuestras vidas tenemos que reordenar nuestras nuestros problemas en la empresa pero también tenemos que solucionar nuestros problemas en la familia como tal como vínculo hacia la empresa entonces no comprender miren por ejemplo un caso empresa que factura 20 millones al año tiene dos propietarios muy muy adultos muy adultos que necesitan un proceso de transferencia de liderazgo ninguno de los siete hijos tiene interés incluso cuando se habla con estos hijos te dicen que los papás prácticamente tienen una bodega una bodeguita de la esquina entonces si no hacemos la tarea hacia adentro de comprender cuál es el rol de cada familiar quiera o no quiera trabajar en la empresa porque si así no quieras trabajar en la empresa vas a ser heredero y cuando seas heredero vas a tener que entender tu rol de propietario entonces si no hacemos esta tarea hemos perdido la batalla lo que tenemos que hacer ahora es ordenarnos ordenar internamente nuestra figura de familia de miembro de familia o de propietario o de gestor en la compañía y eso es creo que lo que nos toca hacer en este momento si nosotros no superamos esto la crisis esta crisis o algo peor de lo que hablamos también mejor que mucho la crisis posterior a esta crisis va a ser más dura todavía porque va a ser como cuando cambia como cuando cambia el clima en la ciudad cambia el clima entonces ya nos sacamos la chompita salimos un poquito más frescos enfermos eso va a pasar cuando termine esta crisis que vamos a creer que ya todo volvió a la normalidad y podemos terminar en problemas graves endeudamientos más graves casas de interés terribles etcétera hay que hacer la tarea hoy eso creo que es el mensaje sobre esa cuestión que plantearon bien Jorge muchísimas gracias muchas gracias a los dos por la presentación voy a ver si tenemos alguna consulta más de nuestros participantes igual nos preguntan sobre gobierno corporativo que ya lo hemos visto ¿no? ¿cómo apoyar desde gobierno corporativo consejo de familia cuando su principal problema como empresa tiene que ver con el financiamiento para que subsista? si el que no tienes una buena estructura de gobierno corporativo y no tienes el nivel de confianza apropiado para cualquier prestamista así sea la geotista de la esquina no vas a poder tener solución financiera entonces el gobierno corporativo es la mejor herramienta hoy para que tú cuando todo esto esté superándose o incluso otras soluciones posibles en este caso tengas un acceso muchísimo más sencillo al financiamiento bancario o al financiamiento de inversionistas institucionales o de nuevos accionistas que puedan interesarse si no tienes la casa ordenada es decir si no tienes tu gobierno corporativo bien hecho no vas a poder acceder o vas a acceder a tasas de interés que te van a terminar de destruir el negocio entonces es fundamental y justamente la consecuencia es el mejor estar mucho más saludable financieramente ahí es donde normalmente bueno nosotros que vemos esos temas siempre decimos que el gobierno corporativo es dirigir y controlar a la empresa en realidad lo que nos ayuda es a ordenar la casa y ese ordenamiento de la casa es lo que nos va a permitir finalmente entrar al mercado financiero y conseguir mejores tasas correcto correcto así es simple así es así de simple y ni qué decir de conseguir a los mejores gerentes jefes líderes en el futuro porque la gente no se va a meter a cualquier empresa a trabajar porque va a saber que está en riesgo de crisis de quiebras claro claro que sí bien Jorge muchísimas gracias Jorge Peralta Jorge Chandía muchísimas gracias a todos los participantes el evento ha estado tan potente que tenemos todavía 95 personas conectadas y estamos 11 minutos después de lo que hayamos anunciado esta combinación y empezamos exacto así que creo que ha sido todo un éxito y gracias a todos nos vamos a seguir conversando vamos a seguir haciendo este tipo de eventos los invitamos a que nos sigan César García colocado nuestras redes sociales del círculo de desarrollo y sostenibilidad de empresas familiares de la Universidad Lima y un aplauso a la distancia a nuestros expositores y a los participantes también muchas gracias muchas gracias a ustedes genial muchísimas gracias encantado de participar gracias gracias Julia por la invitación cuídense muchas gracias con ustedes gracias por el apoyo muchas gracias 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 gracias